De entrada, agradecerle a toda la afición que nos estuvo apoyando de local, tanto aquí en el BBVA como en el Barrial en esta temporada, porque creo que también hicieron su papel de estar y de apoyarnos cada una de las jornadas. Lo siguiente, felicitar al equipo, a cada una de las jugadoras. Tenemos un equipo que ha tenido la oportunidad de poder meter una y otra jugadora y la estructura del equipo no se modifica. Y eso, bueno, es un logro que ellas han tenido durante esta temporada. Es un grupo que ha logrado intensidad, que ha logrado también convencer y que ha logrado mantener un estilo de juego a pesar del rival y a pesar de las circunstancias. Entonces, bueno, es una felicitación extensiva al grupo. No sentimos presión con todos los datos que te acabo de dar o con los que me acabas de compartir. Al contrario, siempre viene bien saber que en casa se hace una fortaleza y que a través de la gente y de todos los elementos del contexto podemos sacar ventaja. Así es que no, no es una presión, al contrario, es una aliciente y una motivación para seguir adelante. Si bien parecía durante la semana que podía ser Xolos nuestro único rival, todavía por las circunstancias de los marcadores seguimos esperando rival. Todavía puede ser, hay una posibilidad de que sea Santos. Así es que no doy por sentado que Xolos sea o que Santos sea. Estamos esperando los últimos cambios de la tabla con los últimos partidos. Y bueno, lo siguiente que tengo que decir es no se necesita estar preparada solo para un partido. Se necesitan estar preparada para los próximos seis que restan. Hay que ganarle al que sea, en la circunstancia que sea y como sea para poder levantar la copa. Un balance positivo en estas circunstancias. A mí me gusta voltear hacia atrás y agradecer a toda la gente que ha sumado, empezando por Nicolás, que Nicolás es quien tiene la visión. El mismo Tito, que siempre está presente en los partidos de una u otra manera, que sentó las bases y los precedentes para un equipo como este. Una estructura como la de Rayados, que nos ha arropado y que ha entendido la importancia de un equipo como nosotros, como la femenil. No quiero quedar en la tentación de mencionar nombres, porque seguramente va a dejar mucha gente fuera, pero desde los cancheros, mi cuerpo técnico, toda la gente que a diario nos da un servicio y que pone un grano de arena para que hoy tengamos esta temporada. Creo que toda esa gente tiene una responsabilidad en esto. Y luego, pues como lo dije hace rato, agradecer a las jugadoras que se han comprometido con su rendimiento, que han abrazado el proyecto, que han creído en todo lo que hemos propuesto y que lo llevan a cabo en la cancha con hechos. Creo que ellas son las protagonistas, ellas son las que tienen que felicitar, ellas son las que han logrado llegar hasta acá, que han cerrado filas, que han entendido que se quiere dejar un legado y hacer historia con este equipo. Gracias.